elegía a mi madre calla silencio calla que el alma tengo de luto está de luto mi alma murieron mis ilusiones se escapó mi alegría estoy llena de dolores soy la sombra lastimera de un pasado feliz pienso a ratos canto siempre lloro no quiero ni reír estoy aquí de inojos madre mía cuánto te extraño madre mía cuánto te quiero diariamente escucho tu risa desde los jardines del cielo elegía a mi madre calla silencio calla que el alma tengo de luto está de luto mi alma murieron mis ilusiones se escapó mi alegría estoy llena de dolores soy la sombra lastimera de un pasado feliz pienso a ratos canto siempre lloro no quiero ni reír estoy aquí de inojos madre mía cuánto te extraño madre mía cuánto te quiero no 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 quiero